Ahora, Ciudad de Buenos Aires, claro, usted dirá, qué raro, en este programa desde el barrio hablan mucho de Rodríguez Larreta, ahí tratamos de hablar todo lo posible porque como en los otros medios no se habla de Larreta, es palabra prohibida Horacio Rodríguez Larreta. Y Horacio Rodríguez Larreta fue 8 años jefe de gabinete de Mauricio Macri, fue el ejecutor de las políticas de desastre en la Ciudad de Buenos Aires durante 8 años y las continuó siendo jefe de gobierno. ¿Cuáles son las políticas de desastre? Mire, se las pueden mirar rápidamente, uso dos ejemplos que me parecen los más contundentes, el desfinanciamiento de la educación y el desfinanciamiento de la salud. ¿Cómo? Y mire, en el año 2007 cuando llegó Mauricio Macri a la Jefatura de Gobierno, en salud y en educación, la incidencia en el presupuesto de esos dos ítems, salud y educación, rondaban el 28%. 13 años después, me corrijo, 11 años después, casi 12, de gestión macrista con Rodríguez Larreta manejando la plata y tomando las decisiones políticas, eso pasó a 17 puntos. O sea, perdieron más de 10 puntos salud y educación en el presupuesto. Eso es lo que hizo Rodríguez Larreta. Además de haber endeudado la ciudad como nunca nadie antes en la historia la había endeudado, pero no sólo que tomó deuda, sino que tomó deuda en dólares. O sea, la ciudad tiene casi el 75% de su deuda en dólares. Eso lo hizo Larreta. Es el mismo modelo. Macri, Larreta, son lo mismo. Algunos tienen pelo, otros no tienen pelo, otros tienen pelo largo. No, son iguales. Son iguales. Y de Larreta no se habla ni cuando llueve, ni cuando sale el sol, ni cuando no andan los semáforos, ni cuando gasta un montón de plata en chalecos antibalas, ni cuando gasta millones y millones de mangos para poner canteros, canteros que se secan y que los vuelve a poner. Y no se habla, y no se habla, y no se habla. Y tampoco se habla cuando se le muere gente a Larreta y a Macri. Se habla poco cuando se cae el gimnasio de Villa Urquiza. Se habla poco cuando se mueren jubilados por una inundación. Se habla poco, poco tiempo. Y se investiga menos cuando se mueren jóvenes en una fiesta, en Time Warp. Ahora, se habla poco de los ya nueve muertos por derrumbes en obras de construcción en la ciudad de Buenos Aires. Se habla poco. ¿Por qué se habla poco de Larreta y de su responsabilidad como jefe de gobierno de esta ciudad? Bueno, el otro día, el primero de abril, se murió Adrián Contiñelo. Ayer lo charlamos, lo movimos siguiendo el tema. 25 años tenía Adrián. No había ninguna razón para que se muriera de la forma en la cual se murió. Con ese derrumbe absurdo. Derrumbe de una obra que había sido denunciada. ¿Por quién? Por el comerciante que estaba debajo de esa obra. Y por el sindicato, por la Unión Obrera de la Construcción. Y la habían ido a ver. Habían ido a verla, habían ido a verla algunos inspectores. Y les habían dado plazo. ¿Qué plazo tenés que dar? Si hay una obra que está con riesgo de derrumbe, ¿cuánto es el plazo? ¿Se mide en meses, en semanas, en días, en horas, en minutos? ¿Cómo me dice el plazo cuando vos vas a una obra y vos que está con riesgo de derrumbe? O son ineptos, o son ineptos los que van a fiscalizar, o son cómplices, o quienes son denunciados no cumplen. No sé, pero no puede pasar eso. Lo grave es que la UOCRA, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, advierte que hay 500 obras en la Ciudad de Buenos Aires que están denunciadas por el sindicato. 500 obras están denunciadas por el sindicato. Que son los que ponen el cuerpo en las obras, porque los muchachos están laburando ahí. Están en los andamios, están en los obradores. Ah, cuando se le cayó un puente, tampoco se habló de Rodríguez Larreta. Ahora, cierro el paréntesis, la UOCRA, que es la que pone el lomo, la que pone la carne, y no para hacer asado, para construir, es la que controla, fiscaliza, quiere denunciar y denuncia. Y dice ahora, 500 obras están en riesgo de derrumbe en la ciudad. En su mayoría, las denuncias tienen que ver con las faltas de elementos de protección. Muchas obras no permiten que el sindicato ingrese a controlar. Escuchen ustedes, ¿no? Hay muchas obras en la ciudad que no permiten que el sindicato ingrese a controlar. Indicaron que el único accionar posible es remitir las denuncias y depender de que la agencia gubernamental de control tome el caso y envíe inspectores. O sea, las empresas no los dejan ingresar a controlar a los trabajadores, al sindicato, y la única alternativa es enviar a la agencia gubernamental de control, que enviará a los inspectores. Y a los infectadores le dirán, bueno, mirá, si esto no está del todo bien, tomate, tenés que arreglarlo, dentro de dos meses tiene que estar arreglado. Dicen desde la UOCRA que en relación a las excavaciones, que en el 2018 se revisaron 3.640 empresas para saber si se cumplían con los indicadores de salud y seguridad en excavaciones. Escuche este dato porque es terrible, tremendo. Dice la UOCRA que en el año 2018, el año pasado, se revisaron 3.640 empresas para ver si cumplían con los indicadores de salud y seguridad en excavaciones. ¿Sabe cuál fue el porcentaje de empresas que cumplían totalmente con las normas? El 34,54%. Un 44,70% cumple las medidas de seguridad en forma parcial, mientras que el 18,75, casi 19%, directamente no las cumple. Mire, estamos en manos de Dios. Los que son creyentes. ¿No? Digamos, los que no tenemos fe, no somos, como en mi caso, creyentes, no sé quién nos protege. Porque con estos datos es para estar bastante nervioso cuando uno camina cerca de una obra.